Construyendo la historia de nuestra legua Vida, arte, obras y tregua Vieja nueva y emergencia Llego a Llego a Yor Tregando su creencia, creencia, creando Es lo que viene, recordando que ha pasado Abuso militar por curadores, señores Con clavos masacrando a héroes Muriendo en la calle Niños, mujeres y abuelos familiares nuestros Son los que murieron Murieron con la bandera en alto, sin nada que comer Abuso militar Buscarían bombardear y la voz del pueblo Me pudieron callar Después de muchos años, aún sigo la lucha Muchos, muchos años, el rico Aún abusa, explota, con pegas Miserables, con crisis inventadas Lombando con técnicas impensables Tortura, helicópteros Abuso de poder, no nos quieren poder Así es, Pablo Adelante, hip hop, valiente, y dice El pueblo unido Jamás será vencido Dice, dice El pueblo unido La muerte El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Usted está en el primer reálogo Así es, muchas gracias